Pues bienvenidos todos los que se conectan a nuestros Facebook Live los lunes, miércoles y viernes en el Consulado General de México en Houston. Nos da mucho gusto volverlos a ver en estas circunstancias, pero sobre todo para poder celebrar con ustedes la Semana de Derechos Laborales, en las que el Consulado trata de difundir todos los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras a fin de que puedan conocerlos. Y entre más lo conozcan, más podrán defenderse. Y recuerden que siempre que tengan cualquier tipo de problema, pueden acudir al Consulado. No piensen que, ay, a lo mejor el Consulado no me puede resolver esta situación. Diríjanse a nosotros, que si no podremos, vamos a buscar la manera de solucionar su situación. Entonces, el diálogo es lo que nos mantiene activos, el diálogo es el que permite mejorar los programas. Y por eso el día de hoy estoy súper, súper contenta de contar con la presencia de la Directora General de Protección en México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maki Teramoto. Maki Teramoto, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar en este Facebook Live. Maki Teramoto es una destacada miembro del Servicio Exterior Mexicano, una gran compañera del Servicio Exterior Mexicano, y pues buena, conocedora de la política bilateral México-Estados Unidos y de los temas de protección. Así es que bienvenida, Maki, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Tenemos también a Monserrat Garibay, Monserrat, que es secretaria tesorera de Texas AFCIO, activista en temas de educación e inmigración. Promovió la aprobación de la versión de Texas de la Dream Act y una reforma migratoria integral. Y ha sido expresidenta del Consejo de Lula, con una amplia trayectoria también en la defensa de los derechos de los migrantes. Jordi Ristrom, Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se especializa en la práctica de litigios laborales, la protección para la discriminación laboral, incluidos especialmente el acoso sexual y la agresión sexual en lugar de trabajo, el tráfico laboral y la explotación de trabajadores inmigrantes, todo sin importar su estatus migratorio. Antes de trabajar en AGC, Jordi fue miembro de Tahiti Justice Center, donde pasó el último año representando a mujeres y niñas inmigrantes que huyen de la violencia de género. Eso es muy importante y felicidades por la labor, Jordi. Nora Reyes es líder comunitaria del Centro de Derechos Laborales en Bryan, Texas. Coordina desde hace varios años el CDL en Ciudad de Bryan, donde ha promovido estrategias para combatir el robo de salario, así como la defensa de los derechos de los trabajadores en temas de salud y seguridad. La organización promueve los derechos de los trabajadores a través de sindicatos, centros de trabajadores y otras expresiones de movimiento laboral. Así es que por ello, muchísimas gracias a todas por haber tenido el tiempo de responder a nuestra convocatoria. Y en este momento, pues me gustaría pasarle el micrófono virtual a Maki Teramoto para que nos pueda dar unas palabras como directora general de protección en la Cancillería. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Consul General Kerber, por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este evento porque no nada más es uno de los pocos eventos en los que he tenido oportunidad de participar en la Semana de Derechos Laborales que realiza toda la Red Consular de México en Estados Unidos, sino que es un tema muy cercano al corazón de muchas, que es el tema de género. Y las mujeres trabajadoras y las mujeres trabajadoras que además tenemos dobles y triples cachuchas, cuidando casa, cuidando hijos, cuidando padres. Entonces, pues es un tema muy bonito. Qué padre que me hayan invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Esta, como mencionaba la Consul Kerber, pues esta es la edición número 12 de la Semana de Derechos Laborales. Inició en 2009 y entre 2009 y 2019 se han celebrado un total de 7.311 eventos. Se han cubierto casi 7.000 casos de protección en materia laboral y hemos dado consultas a casi medio millón de personas. Esos son medio millón de familias potenciales que se vieron beneficiadas con información sobre la situación por la que estaban pasando y por las herramientas que pudieran tener para poderse defender. En esta ocasión, pensando precisamente en la pandemia, la Semana de Derechos Laborales lleva por título Tus derechos como tú son esenciales porque muchos trabajadores en Estados Unidos particularmente fueron declarados, o sea, las industrias fueron declaradas esenciales y por tanto los trabajadores tenían que ir a laborar. La semana empezó el lunes, el 31 de agosto, termina el viernes, 4 de septiembre y se tienen programadas en total cerca de 350 eventos entre presenciales, muchos virtuales, virtuales para poder llegar a más gente, para poderlos cuidar y para poder cuidar también a nuestro personal en los consulados. En particular, en el tema de las mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestra red diplomática y consular, ha realizado y realiza de manera cotidiana acciones a favor de la asistencia y la protección de mujeres, de los derechos de las mujeres, no nada más laborales en general. Entre enero del 2016 y julio del 2020, se han atendido cerca de 190 mil casos de todo tipo, migratorio, administrativo, civil, penal, laboral y de derechos humanos. Como la consul Kerber puede estar muy orgullosa, ella fue la iniciadora de las ventanillas de atención integral para la mujer. Hemos atendido cerca de medio millón de mujeres, 488 mil mujeres, en 6 mil 560 eventos. Casos particulares hemos visto casi 20 mil, bueno, 17 mil. Y todos han sido gracias a la cooperación y la colaboración y la solidaridad de agencias, amigas como ustedes. También tenemos el SIAM, el Centro de Información y Atención a Mexicanos. Ahí hemos atendido también casi medio millón de llamadas de mujeres, de un total de 800 mil. En términos generales, el promedio es que del total de las llamadas que recibimos en el SIAM, entre 55 y 57 por ciento son de mujeres. Muchos son en temas laborales. En términos generales, hemos establecido, no recuerdo, consul Kerber, si fue el año pasado, el programa de mujeres mentoras, el programa de mujeres mentoras migrantes, en el que mujeres mexicanas profesionistas en Estados Unidos pueden ser mentoras de mexicanas jóvenes que buscan abrirse camino en temas de empresas, microempresas, o en temas de ciencias como medicina e ingeniería. Tenemos firmados también tres protocolos de atención para mujeres y para niñas. El de personas víctimas de violencia basada en género, publicado en 2016. El protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes, migrantes no acompañados, de 2015. Y el protocolo de atención consular para víctimas, para personas mexicanas, víctimas mexicanas de trata de personas en el exterior, de 2018. Y bueno, en términos generales, ahora en el marco de la pandemia, pues a las mujeres nos ha impactado de forma particular, porque a muchas de nuestras parejas hombres les afecta en términos laborales, pero como decíamos al principio, nosotros traemos varias cachuchas, ¿no? Entonces, uno corre al trabajo y antes de llegar al trabajo, corre a ver a la mamá y después del trabajo, corre a checar las tareas de los niños, ahora que ya empezaron las clases a distancia. Entonces, pues este, el desgaste es mucho, el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste anímico. Se estima que las mujeres dedican 15 horas más a las labores domésticas que los hombres. Pero pues afortunadamente esta pandemia también ha servido para que los empleadores concienticen que no tiene uno que estar sentada forzosamente en la silla de la oficina para poder realizar su trabajo, ¿no? Y también ha servido para que las parejas varones o no varones también le entren al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar y a todo lo demás que generalmente recaía en los hombres de las mujeres. Pues, para no alargarme más, quiero dejarle el espacio abierto a las expertas. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un gran evento y va a ser una gran semana laboral, especialmente por la pandemia que estamos pasando. Muchísimas gracias. Perdón, la tecnología se me obstruye de repente. Muchísimas gracias, Maki, por tus palabras. Lo comentábamos en algún foro de manera informal. Creo que el conocimiento del derecho es la mejor manera de defendernos. Entonces, a más conocimiento de las normas, menos casos de protección. Pero sobre todo el conocimiento de las normas también permite fortalecer el Estado de derecho, garantiza el acceso a la justicia. Y creo que está en cada uno de nosotros velar porque esas normas en todos los ámbitos, laboral, migratorio, civil, administrativo, se cumplan, se respeten. Porque a veces queremos darle como la vuelta a la norma. O a veces si nos beneficia la norma, qué padre. Mientras me beneficie yo me quedo calladita. Pero quizás el beneficio particular lo que está haciendo es realmente atacar el interés general y violentar el Estado de derecho. Así es que tratemos también todos nosotros de comprometernos con el Estado de derecho y con todas las normas existentes, desde las constitucionales hasta las leyes y los reglamentos. Y como dice Maki, creo que será un día, este día muy importante, ante toda esta semana muy importante, por la difusión de información que estamos haciendo para que todos los paisanos y paisanas conozcan sus derechos. Y ya les daremos el informe de a cuántos con nacionales pudimos llegar a través de nuestros medios virtuales o también a través de las áreas de protección que también pues están abiertas. No estamos totalmente cerrados en los consulados. Así es que Maki, mi reconocimiento, mis mejores deseos de éxito en esta posición que tienes. Te toca bailar con lo más complicado, pero estoy segura de que lo harás de manera maravillosa y te agradecemos muchísimo que te hayas sumado este esfuerzo que desde Houston estamos haciendo para proteger a nuestros paisanos. Sabemos que tienes un montón de cosas que hacer, así es que te relevamos de esta conexión y te agradecemos nuevamente tu compañía. No, muchísimas gracias. Un último, un último spot comercial. Está ahorita en marcha el banco de llamadas, el maratón de llamadas. Por favor, si tienen alguna duda, marquen al SIAM y el SIAM sabe lo que tiene que hacer. Puede dirigir las llamadas a sus consulados o a los abogados o a la asistencia legal que tengan en el lugar donde residen. Marquen al SIAM, que es el 520-623-7874. Muchas gracias. Mucha suerte. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Consul Kerber y a todo el equipo de ConsulMex Houston. Gracias. Hasta luego. Gracias, Maki. Hasta luego. Pues, muchísimas gracias. Quedamos ahora con las expertas en derecho aquí en Houston, con Carla Munibe, que ya la conocen todos, está en el área de protección. Y creo que podríamos empezar ya a entrar en calor aquí para preguntarles a todas ustedes, ¿consideran que en estos últimos años ha cambiado el entorno laboral para las mujeres, ya sea en beneficio, en perjuicio? ¿Cómo lo ven actualmente en estos tiempos COVID? Porque, como mencionaba la directora general de protección, creo que esta pandemia también ha afectado a las mujeres porque los mayores recortes, reportaba la Organización de Naciones Unidas, se han generado en las mujeres. O sea, los recortes al trabajo, los desempleos están afectando más a las mujeres. No sé si pudiéramos empezar quizás con Monserrat. No te escuchamos, Monserrat. ¿Te oye mejor? Sí. Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros, como parte del Texas AFL-CIO, nosotros somos la federación que representa a 245 mil miembros en todo el estado de Texas. Nosotros representamos a las personas que trabajan en los hoteles, a los maestros, a los carpinteros, electricistas. Y tenemos una gran variedad de miembros. Y en especial, la mayoría de nuestros miembros son mujeres. Y como usted lo estaba diciendo, las mujeres ahorita, hasta cierto punto, hemos sido atacadas por este COVID-19, la pandemia, porque nosotros tenemos a muchas miembras que tienen diferentes trabajos, ¿no? Trabajo en la casa, pero también trabajos en las comunidades. Son muchas de las que están separadas de sus esposos, que cuidan a sus papás. Y esto es algo que está sucediendo y que realmente las mujeres, en primera en el estado de Texas, son las mujeres inmigrantes especialmente y de color, se les paga muy poco su salario, ¿no? Entonces estamos viendo que muchas trabajadoras, por ejemplo, con los miembros de Unite Here, que son los hoteleros que trabajan en el hotel y en el aeropuerto, les están sufriendo mucho pues a causa de que no están recibiendo un pago y están teniendo que cuidar sus niños en la casa. Y también muchos de ellas no saben cómo navegar este tiempo de que tienen que pagar por la renta, por las utilidades. Es un momento difícil, sin embargo, pienso en nosotros como federación, tenemos un comité de mujeres donde estamos hablando de diferentes temas, como es el liderazgo, es cómo nosotros podemos tener las herramientas necesarias para que nuestras voces sean escuchadas, porque muchas veces las personas inmigrantes y trabajadores pues tenemos la mentalidad de que debemos de ser invisibles, ¿no? Muchas veces porque tienen un estatus migratorio indocumentado, ellas en especial pues tienen miedo, ¿verdad? También Texas es el estado que tiene la ley SB4, que es la ley antimigrante, ¿verdad? Que está realmente enfocada en las personas de color. Y nosotros estamos, lo que estamos haciendo es empoderar a las mujeres a que número uno sepan sus derechos y también que tengan la oportunidad de tener diferentes herramientas para tener este empoderamiento en sus trabajos, en sus casas y en su comunidad. Así es, Montserrat, y creo que lo que acabas de mencionar es muy importante. A veces las mujeres ante el desconocimiento y ante el temor de acercarse por su condición de indocumentadas prefieren pasar invisibles y eso es lo que no queremos y eso es por lo que pues estamos haciendo este tipo de foros. Por eso México adoptó una política exterior feminista que queremos aterrizar en cosas muy concretas como es de qué manera protegemos a nuestras connacionales a través de acciones específicas y lo que está haciendo, pues lo que están haciendo ustedes me parece fundamental para poder apoyar a nuestras connacionales aquí en Estados Unidos. Jordi, ¿tú cómo ves este aspecto, el mercado laboral de las mujeres, cómo afecta al COVID? ¿Qué reportes has tenido de mujeres afectadas? ¿Cómo ves la situación actual? Pues, todo lo que Montserrat dijo es totalmente correcto, pero yo también quiero comentar de otro lado, si estamos comparando los últimos 50 años para los derechos de las mujeres en el ambiente laboral de los Estados Unidos, tenemos muchos más derechos hoy en día que antes. Dos de cada tres familias estadounidenses depende de las madres para la totalidad o una parte sustancial de sus ingresos. Y obvio que hoy en día tenemos muchas más protecciones, por ejemplo, protecciones de ley de acto de pago igualitario, protecciones federales contra la discriminación para embarazadas y también para las mamás que están amamantando. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hoy en día creo que 58 por ciento de mujeres que tienen más que 20 años están trabajando en los Estados Unidos. Pero como Montserrat dijo, desafortunadamente estamos viendo muchos disparos en lo cual, por ejemplo, aunque ahora hoy en día estamos ganando mucho más que en los años 50 y 60 y 70, todavía estamos ganando muy poco en comparación a los hombres y las mujeres de color y las mujeres inmigrantes menos. Por ejemplo, creo que hoy en día las mujeres latinas están ganando 62 por ciento de lo que gana un hombre y mujeres de color 68 por ciento de lo que gana un hombre. Y eso era antes del pandemia. Correcto. Entonces, si estamos viendo, había problemas que ya existían y aunque estamos viendo cosas buenas y malos, así eran las cosas. Pero hoy en día con la pandemia, como Montserrat dijo, estamos viendo que las mujeres tienen que si no han, si todavía tienen su trabajo, vuelven a sus casas y están cuidando a los niños, haciendo sus elecciones de escuela y al aunque hay algunas protecciones para las mujeres que trabajan bajo el CARES Act, lo que puso el presidente en abril y mayo para las personas que tienen que quedar en sus casas con sus hijos. Eso durante los meses del verano fueron impactados bastante, porque si no era escuela, si no tuvieron clases los niños, no habían tantas protecciones. Hoy que estamos entrando al periodo de la escuela del otoño otra vez, es posible que vamos a ver que sus protecciones nos tocan y les tocan a las mujeres. Bueno, los hombres también, los papás en general, que están cuidando de sus niños en casa, pero no sabemos qué tanto tiempo van a durar esas protecciones y cómo van a cambiar las leyes. Pero más que nada estamos viendo casos de los cuales las personas nos están llamando porque han perdido su trabajo y tienen preguntas del cómo aplicar para desempleo, si son elegibles, cómo es que pueden recuperar el dinero que no recibió por tener sus horas bajados. Entonces hay muchos problemas, muchos temas y si pudiera hablar por unas horas de todas las leyes y protecciones que existen, lo haría, pero me imagino que nos van a tocar en un ratito. Pero así yo veo las cosas en este momento. Sí, definitivamente creo que hay algo que estamos muy lejos de alcanzar, por ejemplo, en los objetivos del milenio o la agenda 2030, que en la que todos los países se comprometieron a llegar a la equidad para el 2030, pues difícilmente los vamos a cumplir, porque realmente si señalas esto, que las mujeres ganamos 62% menos aquí en Estados Unidos, ya sea que se trate de mujeres afroamericanas o latinas, creo que en 10 años difícilmente vamos a poder subir ese porcentaje que todavía falta, más del 40% en 10 años, difícilmente se podrá subir. Leí en algún artículo que por cada punto de producto interno bruto que se baja, se pierde una generación. Entonces también en esta pandemia, si estamos viendo que todas las economías se han visto afectadas y que son las mujeres las que más han sido despedidas de los trabajos, pues ni objetivos del milenio ni avancen las futuras generaciones. Entonces creo que hay que redoblar esfuerzos para poder alcanzar esos objetivos. Miriam, ¿cómo ves tú la situación? ¿Has tenido denuncias específicas en este tiempo a través de tu organización? ¿Cuáles son las particularidades que has visto? Bueno, pues nosotros estamos teniendo muchas quejas por... Nosotros aquí, donde estamos, hay una planta avícola. Entonces ellos entran dentro de la categoría de trabajadores esenciales. Será como el 90% de las personas que trabajan en esa compañía son hispanos. Y de ese 90%, el 80, 85 son mujeres, son madres solteras. Entonces ahorita no es más que se esté viendo que se está desempleando a las mujeres en el sector avícola, sino más bien es que está aumentando el trabajo. Están aumentando las... Los problemas con las lastimaduras, el tema de los químicos también, la velocidad de la línea. Y pues es interesante lo que estaban comentando, que hay leyes para proteger a los trabajadores, pero desgraciadamente en esas leyes, las personas que no tienen documentos no aplican. Por ejemplo, ahorita, en el tema del desempleo, muchas personas se quedaron sin empleo, ya no en el sector avícola, sino por ejemplo, las trabajadoras que limpian las casas o en los restaurantes. Y ellos no pueden aplicar para desempleo porque no tienen documentos. Entonces estamos viendo que es una situación bien difícil en este momento para todos, pero especialmente con las mujeres, porque también se ha agudizado un poco más el tema de... Tanto de violencia doméstica como de hostigamiento sexual. Entonces sí estamos en un punto muy crítico. Es importante destacar la función que realiza cada una de sus organizaciones. Que quienes nos estén escuchando, por favor, identifiquen muy bien a las organizaciones, porque a ellas a las que tienen que recurrir y al consulado, nosotros si vienen al consulado, las podemos canalizar con estas organizaciones o trabajar de manera conjunta para la defensa de los derechos. Creo que a veces creemos que, y lo mencionabas tú, Miriam, que a veces en nuestra calidad de indocumentados, pensamos que no tenemos derechos, pero sí hay derechos para la comunidad indocumentada en materia laboral. Así es que el compromiso del consulado es velar por qué esos derechos se cumplan. Quisiera leer algunos de los comentarios que nos están poniendo. Bueno, Sandra Estrada dice, hola. Brenda Blanco, buenas tardes. ¿Puede uno casarse en el consulado? Claro que sí, Brenda, si eres mexicana y tu pareja también se pueden casar. Ah, pues ahí te pusimos un link de respuesta para que veas los requisitos. Magda Yáñez, saludos desde México. Gracias, Magda. Morrito González, la gente que trabaja ahí son muy, bueno, es un, me tocó, me han regresado porque cualquier cosa, fui a ver, me podían ayudar con un permiso para camioneta y pues ni esperar, ni esperar en el calorón. Pues sí, perdón que haga esta respuesta, Morrito, este, no es aquí en el consulado donde tienes que ver los temas de, de los vehículos, es con Banjército. Hay una dirección electrónica específica de Banjército. Nosotros los tenemos alojados en el consulado, lo que no significa que sean del consulado. Es una institución a la cual le dimos alojamiento aquí en el consulado para facilitarle al paisano que viene al consulado que pueda venir a hacer su pasaporte y matrícula y luego ir a Banjército a hacer lo que tenga que hacer con sus vehículos. Es como si vas a hacer, no sé, el trámite de tu, este, ¿cómo se llama? De tu visa en USCIS y junto a USCIS hay unas pruebas de COVID. Una con otra no se relacionan, Morrito, qué pena, pero no es por ahí. Creo que, checa nuestra página web para que veas todos los servicios que damos y los damos con mucho gusto. Gracias por esta información sobre las mujeres en el entorno laboral. Les estamos poniendo el teléfono del SIAM. Estamos contestando Banco de Llamadas en el SIAM a partir de ya. Así es que contesten, digo, marquen al teléfono del SIAM. No tenemos para ponerlo en pantalla el SIAM. El número del SIAM lo estaremos poniendo durante esta plática para que puedan hablar. Banco de Llamadas de Derechos Laborales. Y ahí los direccionan directa, perdón, valga la redundancia, al consulado más cercano donde se encuentren. Lupillo Alvarado, así es, parece que, bueno. El tema de los permisos de auto son ajenos, ya te lo pusieron ahí. Y morrito, Alicia Contreras, gracias por tu saludo, Alicia. Claudia Aguilar Ríos, gracias, excelente información. Claudia Aguilar, compartido a mi organización, las manos trabajadoras que mueven al mundo arriba, las mujeres luchadoras. Así es. Lucía R. Rodríguez, tema útil, gracias. Frank Rodríguez, un saludo desde Katie. Katie, muy bien. Frank Rodríguez, de pronto tendremos una plática con el Distrito Escolar de Katie. Claudia Aguilar, así es mi grupo, muchas sin trabajo y no tienen documentos. Claudia tiene un grupo de mujeres trabajadoras, todas somos trabajadoras, pero un grupo de mujeres en situaciones a veces complicadas. Entonces, creo que es muy importante, Claudia, que identifiques a Monserrat, a Jordi y a Miriam para que también tengas información de ellas. René, saludos, excelente tema. Frank Rodríguez, ¿puedo denunciar a una persona que está estafando a nuestros paisanos? Sí, por favor, Frank, escríbenos a atenciónpúblico, HOU, arroba, sr.gov.mx. Nos interesa dar seguimiento a quienes quieren abusar de nuestros paisanos en estos tiempos tan complicados. ¿Qué puede hacer una mujer indocumentada que sufre de acoso por sus compañeras o su jefe? ¿Alguna de ustedes quiere darle respuesta? Prendan, ok, Jordi. Pues me imagino que todos podemos hablar un poco de este tema, pero les voy a decir algunas cosas que para la persona que está siendo afectada por la violencia en su lugar de trabajo o acoso sexual, sus protecciones dependen, desafortunadamente, de la manera federal y estatal por qué tan grande es la compañía, ¿verdad? Porque las protecciones federales tienen que tener un número específico de empleados para buscar protección, para meter una demanda o una queja en el EEOC, que es la organización administrativa de los Estados Unidos que ayuda contra la discriminación. Pero si es una persona específica, usted tiene todo el derecho de hablar con la policía y reportarle. O sea, su derecho de reportarle un acoso sexual, violación, maltrato sexual de sus compañeros de trabajo, de su jefe, de cualquier persona en su vida, de su pareja, si es una situación de violencia doméstica. En ese caso, hay que llamar a la policía para hacer una denuncia y reporte, pero para buscar protecciones y ayuda en el lado civil, en una demanda civil, depende en qué tan grande que es la compañía. Pero siempre se puede llamar a la organización EEOC. También se puede llamar a una persona o organización confiada como una de nuestras organizaciones, o hablar con un abogado o abogada o un trabajador social para buscar ayuda. También les quiero comentar que hay algunas protecciones inmigratorias para las víctimas del acoso sexual y de algunos crímenes. Si el comportamiento en el lugar de trabajo es una forma de traficante, o sea, si están trabajando para una persona o organización y le están quitando sus pagos, le están quitando su pasaporte, no le permiten hablar con sus familiares, no le permiten salir sola. Ahí es posible que ha sido víctima de un traficante y hay protecciones inmigratorias. O también algunos crímenes, hay protecciones inmigratorias para recibir lo que se llama una visa U. Pero para hacer eso hay que hacer una denuncia con la policía. Así que si está pensando en tomar acción, le sugiero, le urjo que hable con una organización federal o con organizaciones como en donde está Miriam, en Bryan, o con nosotros aquí en Houston, Dallas, San Antonio, o con la embajada o con la consulada, obvio. Hay opciones, pero hay que hablar con alguien y no debe sufrir en silencio. ¿Alguien más quiere apuntar algo? Miriam. Sí, solamente para completar lo que estaba diciendo Jordi, nosotros sí apoyamos en ese tipo de situaciones y ayudamos para presentar la queja, si es que se puede, por ejemplo, presentar la queja para el EOC, que sí es muy cierto, debe de haber cierta cantidad de trabajadores. Me parece que son 14 trabajadores, si hay más de 14 trabajadores en la compañía, entonces sí nos podemos comunicar con el EOC para poner la queja. Normalmente cuando las personas vienen al centro y nosotros apoyamos por medio del centro, es un poquito más rápido el trámite y que haya la respuesta. Pero sí es importante que tengan también datos, que haya algún tipo de, no sé, alguna evidencia. Si tienen, muchas veces hay mensajes de texto, hay llamadas, hay conversaciones, hay todo eso. Entonces eso ayuda muchísimo a la hora de poder hacer el reporte. Lo que acaban de mencionar es fundamental porque a veces uno o quien sufre de acoso sexual dice, bueno, pues voy, denuncio, pero también hay que tener en cuenta un principio de derecho, el que afirma, prueba. Tenemos que tener las evidencias para poder presentarlas ante la autoridad. Así es que si están sufriendo de una situación así, acuérdense de guardar, no sé, grabaciones, fotos, los propios compañeros de trabajo o compañeras de trabajo que sean testigos, que también puedan hacer sus declaraciones. Y sobre todo, si tienen duda y son mexicanos, acérquense al consulado. Nosotros los podemos ayudar también a hacer la denuncia correspondiente. Lo que acaban de mencionar también, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si son más de 14, para que quede muy claro para quienes no están escuchando. Si son más de 14 empleados, ¿cómo se hace la denuncia? Y si son menos de 14, ¿cómo se hace la denuncia? ¿Por qué afecta el número de empleados? ¿Quién nos puede dar la respuesta? Yo, cualquiera de las dos, me imagino. Bueno, depende de lo que se puede recuperar. Eso es lo que hace la diferencia de las protecciones federales en poder buscar sus, como me dijera, como en recuperar protecciones monetarias y recuperar ayuda y consecuencias para la organización o para el empleador que está haciendo esas cosas malas. Desafortunadamente, si tienen menos que 14 personas, 14 trabajadores ahí en esa compañía, no es que no tiene protecciones personales. O sea, siempre puede tomar una demanda, poner una demanda contra una persona individua o contra algunas personas individuos para el sufrimiento que haya tenido. Pero no hay tantas protecciones y no hay tantas leyes que le pueden apoyar y ayudar. O sea, que si son menos de 14, ¿estaré más desprotegida ante la ley? ¿Del lado federal? Sí. ¿Del lado estatal? Desafortunadamente, el estado de Texas también cumple con los requisitos y las reglas del lado federal, de EEOC. Algunos estados tienen protecciones diferentes que les permite más opciones, pero en Texas seguimos con lo del EEOC. O sea, yo no quiero que quede como las mujeres que nos están escuchando que se queden como descorazonadas de que, caramba, trabajo en una empresa pequeña, estoy sufriendo de acoso, entonces no puedo, no tengo ningún tipo de respaldo legal. No, eso no es correcto. No, eso no es correcto. Lo que quiero decir es que sí tendría opciones de poner demandas en la corte estatal, pero sería bajo otro tipo de protección, otra causa. Entonces, lo que podría recuperar y sus opciones serían un poco diferentes, pero eso no quiere decir que no tiene opciones para nada. Entonces, debe llamar a un abogado o personas de organizaciones que apoyen a las mujeres para sus opciones. Y sobre todo hablar al consulado. Aquí tenemos un grupo de abogados que también nos asesoran para los diferentes aspectos, especialmente en materia laboral y especialmente para las mujeres también. Ahí en pantalla están viendo el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el CIAM, al cual pueden marcar para recibir para el banco de llamadas el día de hoy. Entonces, ahí lo vamos a dejar en pantalla para que hagan sus llamadas a este teléfono sobre los temas de derechos laborales. Téngalo en cuenta. ¿Podríamos quizás pasar, Carla? Creo que tú tenías algunas otras preguntas. Sí, Consuelo, muchas gracias. Algo que a nosotros nos interesa mucho es, sabemos que muchas de las mujeres están trabajando en los sectores esenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, en dado caso que una mujer se enferme, ya sea por COVID o por alguna otra situación? ¿Quiénes son elegibles para tener esa licencia en caso de enfermedad? ¿Y cuáles son los beneficios que en todo caso podrían obtener? No sé quién podría. ¿Monserrat o Miriam? Pues es que depende mucho en el lugar donde trabajen. Por ejemplo, nosotros como sindicato, las compañías que tienen sindicatos, tienen, aunque estamos en un, como se dice en inglés, right to work state, ¿verdad? También hay algunas de los, donde las personas trabajan, por ejemplo, los electricistas o los carpinteros. Ellos, los que son partes de los sindicatos, tienen sus contratos y en sus contratos tienen el lenguaje de cómo, cómo se les puede ayudar a las personas. Desafortunadamente, como el número de miembros de los sindicatos en el estado de Texas es el, es un, es menor, es un 4%. No, no tenemos muchos miembros que la gente, porque es un, un estado mayormente republicano y no están esas leyes en nuestro estado. Sin embargo, una de las cosas que quiero compartir es que en, en los sindicatos, por ejemplo, de los carpinteros, de los electricistas, las mujeres ganan lo mismo que ganan los hombres. Entonces, en, en los términos de equidad, en, en esos contratos, la mujer gana lo mismo que un hombre en, en los diferentes géneros que están trabajando como electricistas o como carpinteros. Y es algo que yo pienso que es muy importante que la comunidad sepa, porque cuando ellos quieren entrar a un trabajo, deben de saber que las mujeres ganan exactamente lo mismo que los hombres. Y, y el trabajo, eh, es importante y eso es algo que no muchas personas saben acerca de eso. Y también quería mencionar rápidamente que, como Miriam lo estaba diciendo, sí, muchos de los trabajadores de primera línea no recibieron ayuda, eh, federal. Eh, no recibieron los mil doscientos dólares que, que, que se les dio. Sin embargo, algo que es importante recalcar que aquí en, en el estado de Texas, las personas que tienen acción diferida pueden recibir ayuda de desembleo por medio de la Comisión de Fuerza Laboral. Y eso no es algo que mucha gente sepa, eh, en muchos de los estados, no, las personas que tienen acción diferida no pueden recibir, eh, ayuda del Texas Workforce Commission. Y en el estado de Texas, sí, y eso es algo, una información muy importante, que si las personas que tienen DACA y han perdido su, su trabajo, ellos pueden solicitar esta ayuda, eh, de desempleo. Gracias, Monserrat. Eh, Consuelo, si me permite, tenemos una pregunta de Consuelo Ramírez. Gracias por seguirnos en el Facebook Live. Consuelo, nos comenta, ¿pueden obligarlos a trabajar enfermos o despedirlos si se niegan a hacerlo? Jordi, no sé si nos, ah, Miriam, si nos puedes contestar esta pregunta. Bueno, ah, yo quería, ah, contestar un poco lo que, lo que estaba diciendo Monserrat, pero se aúna a la pregunta que acaban de hacer. Eh, nosotros aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en la, en la planta avícola, este, ah, sí se, sí se está obligando a trabajar a, 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 a las personas aún estando enfermas. Eh, si bien es cierto que, ah, ah, hay sindicatos, sí hay sindicatos, pero como dice Monserrat, es muy poco el porcentaje de, de, de los que están, este, con, con ellos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que los, los, los trabajadores sí reportan que están enfermos, pero como es mucho la producción de pollo ahorita, es mucho la demanda, es mucho la producción, este, y las personas, algunas que están enfermas y se van a cuarentena, el, las personas que quedan en, en la planta son muy, ah, muy pocas. Entonces, se carga el trabajo y los informes que tenemos hasta ahorita es que, a pesar de que, se supone que les están tomando la temperatura al entrar de, al, 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 a la planta, o sea, muchas personas les avisan a los supervisores que tienen fiebre, que se sienten mal y no les dan permiso de salir. O sea, los dejan trabajando porque no pueden, no quieren dejarlos ir a su casa para que puedan sacar la producción. Entonces, no deberían obligarlos, pero de una u otra manera sí lo están haciendo. Estaban diciendo que, supongo, la ayuda que dio el gobierno para las compañías, para que se les diera un aumento a los trabajadores esenciales. En esta compañía en particular, se está dando un dólar extra por hora, pero debe, pero está condicionado. Tienen que tener su asistencia perfecta en la semana para poder tener derecho a, a, a ese dólar. Entonces, ah, hay cosas que por ley se deberían de hacer, pero las compañías no lo están haciendo. Y sí ha habido despidos si es que las personas están enfermas y toman sus, sus días fuera. Creo que eso es, eh, algo que, que hemos tenido en reiteradas ocasiones ahorita también en tiempos COVID. Mucha gente dice, bueno, es que en tiempos COVID también, eh, tenemos que cerrar todo, ¿no? Y me quedo en la casa, pero, ¿de qué manera podemos mandar el mensaje? Porque tampoco hay, hay empleos en los que están abiertos y están teniendo las medidas de higiene, pero a veces el personal tampoco se siente con la comodidad de, de ir. ¿Cómo encontrar ese balance? ¿Dónde, dónde, dónde, lo, lo han visto ustedes? ¿Han experimentado eso? Mira, yo pienso, lo, lo que usted, lo que ahorita Jordyn estaba diciendo, ¿no? Papelito habla. Yo pienso que un, es muy importante que los trabajadores documenten, eh, cuando ellos están sintiendo que los dueños o sus empleadores les están haciendo trabajar si se sienten mal, algo que yo como, cuando era la vicepresidenta del sindicato de los maestros, les decía a los trabajadores que ellos, por ejemplo, si se sentían mal, que les, les mandaran un correo electrónico al patrón y que le dijera exactamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque si, en caso de que ellos tengan que ir con un abogado, ellos deben de tener documentación, ya sea un texto, ya sea cosas así, y que todo lo que ellos hablen, que lo escriban, que lo documenten, porque eso les va a ayudar a formar su caso. Y si son muchos trabajadores que tienen documentación, que tienen diferentes problemas con ciertas compañías, ellos pueden organizarse. Ese es el poder que nosotros tenemos como sindicatos, ¿verdad? Yo sé, es difícil porque estamos en el estado de Texas, sin embargo, hay organizaciones como el Equal Justice Center, el Centro de Justicia Social, está Workers' Defense, están otras organizaciones que cuando ellos ven que comienza a haber un patrón, ellos pueden hacer demandas y pueden también, muchas veces, yo voy a compartir, que si en el lugar donde ellos estaban no había un sindicato, lo que nosotros hacíamos era hablar con esos trabajadores y hablar con la televisión, con Univisión, con Telemundo y llevar lo que estaba sucediendo en estos trabajos para que la gente y la comunidad supiera que estas personas estaban siendo discriminadas o los estaban haciendo trabajar de una manera no con seguro, ¿verdad? Entonces, es importante que, número uno, saber cuáles son las cosas que podemos hacer, hablar y compartir nuestras historias con el consulado, pero también que la gente sepa que hay otras opciones que les pueden llamar a sus representantes estatales, que les pueden llamar a las personas que los representan en sus concilios y decirles, aunque tengan o no tengan papeles, ellos viven en estas comunidades, ellos pagan impuestos con documentos o sin documentos, y lo importante es que nosotros sepamos que tenemos una voz y que nuestra voz puede ser compartida por medio de los medios sociales, por medio de abogados, por medio de organizaciones, pero también por medio de la gente que nos está representando a manera estatal, manera de condado, y eso es importante, que es algo que tenemos que saber todos como comunidad. Así es. Entonces, ya saben, cualquier cosa, pónganse en contacto con las organizaciones o con el consulado. Todos los mexicanos que están en esta circunscripción tienen la ventaja que cuentan con un consulado, una representación consulado. En este consulado hemos dado orientación a personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, porque se sienten seguros y sienten que aquí es una zona amigable, que contamos con varios programas, y a nosotros no nos cuesta nada dar información. También trabajamos muy de cerca con otros consulados, de los consulados de Centroamérica, consulados amigos, así que siéntanse con la comodidad de venir a hacer una... Bueno, ahorita no venir, ¿verdad? Pero de hacernos una llamada, hacer una consulta en nuestras redes sociales para poder darles respuesta. Sí, aquí dice Lucía Rodríguez, muy buena respuesta. Creo que puntos arriba le dimos respuesta a Lucía. Gracias, creo que servirá para muchas porque es una amplia respuesta. Joel Coba, consul, soy su fan. Felicidades por su trabajo. Gracias, Joel. Qué amable. Samuel Medina, muchas gracias, consul, a usted y a todas las panelistas presentes por traernos esta información tan valiosa para nosotras, las mujeres. Hablando de acoso sexual, el Centro de Mujeres del área de Houston ofrece servicios de consejería para las víctimas de acoso sexual, ya que este acoso puede afectar emocionalmente a la mujer en su vida privada y laboral. El número a llamar es el 713-5287-273. Funciona las 24 horas del día. Ahí queda en el chat para que todos también lo puedan consultar, pero que sepan también que el consulado, si sufren de cualquier tipo de estas situaciones, tenemos una relación muy cercana con el Centro de Mujeres, con ellos firmamos un MOU, así es que acérquense a nosotros. Para cualquier cosa, nosotros tenemos sus datos. Si de repente pierden, no saben de dónde conseguir el teléfono del Centro, mándenos un email al consulado que nosotros les daremos respuesta. Consuela Ramírez, gracias por saludarnos. Excelente información. Rodrigo Arias, información. Importante información, gracias al consulado. Otro punto que quisiera abordar es, y creo que esto va muy directo a ti, Montserrat. ¿Cuál es la ventaja de pertenecer a un sindicato para una mujer? Y cuál es, digamos, si es que hay alguna desventaja. Mira, yo soy mexicana y vine de aquí a los Estados Unidos cuando tenía 10 años, y he estado, siempre he sido miembra de mi sindicato con los maestros, y para mí el sindicato realmente me abrió las puertas, porque primero fui miembra y luego corrí para ser la vicepresidenta del sindicato de los maestros, y ahora soy la secretaria tesorera a manera estatal. Y para mí el ser miembra del sindicato realmente me ayudó, pues, para traer la voz de inmigrantes y de las cosas que como inmigrante nos ayudan, ¿verdad? Por medio de nuestro sindicato, nosotros hemos trabajado para ayudar a tener campañas de acción diferida. Ahorita tenemos una campaña estatal, donde estamos ayudando a las personas que son residentes permanentes a que se hagan ciudadanos americanos, y les estamos informando acerca de lo hermoso que es tener la doble ciudadanía, 100% mexicana, pero también 100% americana, y una de las cosas que creo que es muy importante es saber sus derechos, pero saber también que el beneficio de saber que tu sindicato va a estar contigo si tienes algún problema laboral, si tienes algún problema ahorita con lo que está pasando del COVID-19, nosotros estamos ayudando a nuestros miembros a que tengan comida, estamos trabajando en colaboración con diferentes organizaciones en las ciudades para que a nuestros miembros se les busquen los recursos que necesitan para pagar su renta, también para tener ayuda con abogados en otros, si están pasando por un divorcio, si están pasando por diferentes cosas, por ejemplo si tuvieron un DWI o cosas así, nosotros también tenemos esos recursos, y yo pienso que como sindicato, para mí en lo personal me ha ayudado muchísimo abrir las puertas de conocer otras organizaciones, pero realmente de decir, nosotros como inmigrantes tenemos derechos, tenemos responsabilidades también, y cuando nosotros tenemos nuestros derechos y sabemos acerca de cómo tomar una clase, acerca de, de cómo se dice en inglés, professional development, eso, todo eso nos ayuda a nosotros a hablar mejor, a tener mejores puestos en nuestras comunidades y en nuestros sindicatos también, yo jamás pensé que una muchacha que vino indocumentada pudiera cambiar su estatus migratorio, hacerse ciudadana americana y luego ser la secretaria tesorera de la Federación del Estado de Texas, para mí eso jamás yo lo pensé que iba a pasar, y sin embargo ahora estoy viendo que con el comité de mujeres que tenemos en el Texas AFL-CIO, estamos promoviendo que más mujeres de color, más mujeres que son, que se ven como yo, también ellas sean oficiales en sus sindicatos, que sean parte de diferentes comités, para que nuestra voz como mujeres sea escuchada y respetada por los trabajadores del Estado de Texas. ¿Hay alguna cuota que tengan que pagar para formar parte de un sindicato? ¿Cómo funciona? Claro que sí, pues cada sindicato tiene su cuota mensual y se les quita de su cheque, o se puede firmar un cheque cada mes, y esto, otra vez, les ayuda de diferentes maneras, cada sindicato tiene diferentes cuotas y cada sindicato, hay algunos que se ven cada semana, hay algunos que se ven cada mes, hay diferentes comités en diferentes sindicatos, pero lo bueno de esto es que estamos nosotros como federación, estamos empujando a que los sindicatos tengan la información bilingüe, número uno, que tengan información que sea, la podamos compartir con todos, y también los recursos que damos en cuanto a las personas que se hagan ciudadanos americanos, que sea esta información también en inglés, en español, y también estamos dando clases de inglés virtuales, y también clases de ciudadanía virtuales también. Gracias, Monserrat. Carla, ¿alguna otra pregunta antes de que se nos venga el tiempo del CIMA? Tenemos cinco minutos. Nada más recordarle a la gente que estamos esperando sus llamadas, les invitamos a que se conecten o a que contacten al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, el teléfono es 520-623-7874, el banco de llamadas va a estar habilitado hasta las 7, entonces, bueno, todavía tienen mucho tiempo para poder contactarnos, aprovechen esta herramienta que está poniendo a disposición de ustedes, pues prácticamente toda la información en materia laboral. Entonces, sería todo con su... Gracias, Miriam. Digo, gracias, Carla. Miriam, algo que nos puedas añadir de parte de tu organización, y mil disculpas cuando hice la presentación, hice la presentación de Nora Reyes, pero te reconocemos todo el activismo que has realizado en materia de defensa de los migrantes, ahí fue un error mío, mil disculpas, pero pues bueno, por favor, algo que puedas decirnos de tu organización para que podamos ir cerrando el panel. No, Consuelo, no se preocupe, de hecho sí me presentó bien, Miriam es mi segundo nombre. Gracias. Gracias. Sí, todo lo que dijo sí lo hice yo. Ok. Bueno, pues yo solamente les quiero dar las gracias por este espacio para poder comentar un poco de lo que está pasando aquí en Bryan. Estamos a, ¿qué será? Como dos horas de Houston, y para nosotros es importante este espacio porque estamos un poquito lejos, y desgraciadamente todos los servicios y las oportunidades que tienen en Houston, aquí no las hay. Entonces, para nosotros es muy importante poder que nos brinden este espacio para poder decirles lo que está pasando aquí en Bryan. Afortunadamente contamos con el apoyo del consulado, les tengo que dar las gracias por eso, porque todas las veces que hemos necesitado apoyo han estado ahí. Este, y pues nada, decirle a la gente, por favor, que si tienen alguna duda, necesitan algún tipo de apoyo, si nos están viendo aquí en Bryan, que yo sé que sí, que por favor se comuniquen con nosotros, y pues nosotros buscaremos la mejor manera de apoyarlos. Todo el trabajo que hacemos es voluntario, nosotros no cobramos absolutamente nada por la ayuda que nosotros damos, y no importa el estatus migratorio, creo que lo importante aquí es que la gente conozca sus derechos para que pueda defenderse. Así es, que no duden que porque a lo mejor están en calidad de indocumentados, no tienen derechos, sí, sí tienen derechos, y para eso está el consulado para defender sus derechos. Jordi, ¿algo más que quieras añadir? Pues sí, que gracias por permitirnos estar aquí con ustedes, que si alguna persona que está aquí en el estado de Texas tiene alguna pregunta o una duda, que nos llame, las consultas con nosotros son gratuitas, el número es 800-853-4028, se puede llamar lunes a viernes y dejar un mensaje, alguien se puede devolver la llamada para decir que enfocamos en cosas de laborales, así que desde 2003 el Centro de Justicia e Igualdad hemos ayudado a trabajadores de bajos ingresos, sin importancia al estatus migratorio, en recuperar más que 12 millones de dólares de pago que deben haber recibido y que no recibieron al principio. al principio, también enfocamos en cosas de discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo el acoso sexual, y también problemas con el salario mínimo y el overtime, así que cualquier duda que nos llame. Claro que sí, Jordi, muchísimas gracias, pues yo no me queda más que agradecerles a ustedes su participación en este Facebook Live, estaremos coordinando algún otro para abordar otros temas más específicos, pero en principio, Miriam, te agradecería que nos pudieras, no sé, a lo mejor quizás aprovecharnos de ti para organizar algún tipo de reunión Zoom con mujeres trabajadoras del área avícola, sobre todo mexicanas, si pudieras ayudarnos a hacer esta conexión, porque precisamente porque a veces quieren pasar inadvertidas, pues tampoco se acercan al consulado y queremos que conozcan nuestros servicios, nuestros programas y que sepan que nosotros somos también su voz, entonces te lo agradecería. Aparte de que también te daremos ahí lata para que seas nuestro contacto para casos de desastres naturales, lo vimos ahora con el huracán Laura, queríamos ubicar contactos en las ciudades específicas donde sabíamos que iba a pasar el huracán y nunca se sabe, ojalá que nunca pasa nada por Brian, pero que pueda ser nuestro contacto para casos en situaciones de desastres naturales, vamos a abusar de tu ofrecimiento de disposición y te incluiremos en nuestro listado. Jordi, muchísimas gracias, sin duda la información que acabas de presentar, los procesos, la información procedimental para atender casos laborales es básica y creo que nuestros paisanos y nuestras paisanas sin duda cuentan con aliados en tu organización. Bueno, Monserrat, muchísimas gracias, nuestra más profunda admiración por ser mexicana, bueno, por ser mexicana, pero aparte porque desde chica llegaste aquí y te has logrado salir adelante y no solamente quedarte con lo que hiciste para ti, sino que estás pasando también la voz para beneficiar a muchas otras mujeres, jóvenes DACA especialmente, y que bueno, que sepas que queremos sumar esfuerzos con todas ustedes para no solamente la defensa de los derechos de los trabajadores, sino de los trabajadores migrantes en general, porque solamente así podremos hacer valer su voz y construir sociedades más sanas y sobre todo más unidas, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Les recordamos, el 15 de septiembre estaremos pasando de manera virtual nuestro festejo patrio. Este año lo vamos a hacer de manera virtual porque estamos en situación especial por la pandemia, por el COVID, así es que no dejen de sintonizar nuestro Facebook Live el próximo 15 de septiembre. Y bueno, durante la semana también estaremos poniendo diferentes programas culturales en nuestro Facebook y sobre todo algo muy importante, vamos a tener ya pruebas COVID de manera permanente a partir de la próxima semana y a partir del 8 en adelante tendremos pruebas COVID aquí en el consulado. Es necesario que hagan una cita para poder tenerlo mejor organizado. Vengan, regístrense, contacten nuestras redes para que puedan hacer el registro. No dejen de hacer la prueba COVID. Es importante que todos nos protejamos, que todos nos apoyemos y que todos tratemos de hacer una comunidad más saludable en términos de COVID y demás. Y otra cuestión es que vamos a tener también vacunas permanentes en el consulado de diferentes aspectos, no nada más la del flu, sino también estamos tratando de abarcar toda nuestra población. Fíjense, Miriam, Jordi y Montserrat, que estamos tratando de aplicar las vacunas para las niñas y los niños del papiloma humano, que no le estamos abriendo la puerta a las relaciones sexuales, estamos cerrándole la puerta al cáncer. Estamos aplicando también la del meningitis, que es tan que les da tanto a los adolescentes para los trabajadores de la construcción, la del tétanos, la del hepatitis A, B, C, también para los abuelos, la de la neumonía. Todas totalmente gratis en el consulado. Muchas de estas vacunas por fuera cuestan entre 130 a 200 dólares. Consulado de México totalmente gratis. Así es que pues pasen la voz ustedes también, Miriam, Jordi y Montserrat, de que eso está disponible aquí en el consulado. Y ustedes que nos escuchen, mantenerse informados es la mejor manera de hacer valer sus derechos. Visiten nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en nuestro próximo Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y me quedaré ya por separado con nuestras invitadas para poder dialogar en privado. Gracias a todos.